JUEGOS Y COLORES Hola amiguitos, bienvenidos a JUEGOS Y COLORES Hoy vamos a pintar y colorear Y no olvides de ayudarte de papi o mami JUEGOS Y COLORES ¡Gracias! ¡Gracias! Y no olvides de ayudarte de papi o mami. ¡Gracias! 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 ¡Morado! ¡Anaranjado! Rojo Aso Amarillo Amarillo Color marrón Verde Aso Amarillo 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 Sthai Ahora le pondremos diamantina Diamantina amarilla Diamantina anaranjada Diamantina azul Glitter color rojo Diamantina morada ¡Qué lindo! Diamantina verde ¡Me encanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Picolare!